Hola amigos, hola amigo, bueno seguimos, seguimos, seguimos pasando la chévere y aprendiendo cosas muy interesantes y reflexionando sobre cosas de la vida, cosas y casos, vemos hermanos usted no ha notado que hay personas que tienen caras que a veces se parecen como a ciertos personajes en la mirada uno dice, wow, esta persona se me parece a alguien en la sonrisa y otros que son vampiros existenciales, mis queridos hermanos que se le quieren agarrar su sangre, ¿por qué? porque existen personas de sangre pesada y de verdad existen personas de sangre pesada, esos son los que yo llamo los vampiros existenciales que andan ahí por todo lado, mis queridos hermanos, te sonríen pero te quieren chupar la sangre hay investigaciones que comprueban que tener paciencia, sonreír, reír con frecuencia evitar o disminuir el enojo, evitar toda hora la preocupación o trabajar en un cambio de hábitos como lo es comer o dormir mejor pueden evitar el envejecimiento y la muerte prematura hay muchos que están muertos en vida, hay muchos que son estos vampiros que vuelan de día están dormidos pero de noche están en plena actividad en el internet y mirando a ver cómo acaban con usted, cómo investigan con usted qué inventan, qué hacen, qué trabajan, etc. esos son los vampiros que de pronto están debajo de su cama, en su closet, en su maleta en su escritorio, en la cocina, en tantos lugares mis queridos hermanos, es cierto por eso mis queridos hermanos hay que ponerle mucho cuidado, hay que ponerle mucho cuidado no olvides, aquello que más pienses y sientas lo atraes inmediatamente en tu vida la actitud negativa y fatalista se contagia nos conectamos a través de la empatía y la simpatía pero también nos desconectamos por medio de la discordia hay tantas personas que nos quieren devorar tantas personas que a veces quieren tener tu familia hay tantas personas que te miran simplemente y se hacen amiguitos tuyos y todo eso pero cuando saben algo de ti, ahí te chupan la sangre cuando saben que todo es fracasado, se voltean y esos son los falsos amigos y de esos vampiros existenciales sí que hay los encontramos en las iglesias, los encontramos en el trabajo los encontramos de mejores amigos pero tenga un problema y son los chupasangres de hoy o anteriormente en México había un animalito que se llamaba chupacabras encontraban las pobres cabritas chupadas de sangre y decían que había un animal no sé qué pasó, será que se convirtió en humano porque de eso sí que hay por todas partes envidiosos, porque sí que hay envidia tratando de hacerte daño tratando de condenarte tratando de ver cómo tú caes qué defecto te inventan para hacerte que tú caigas en sus manos yo diría no en sus manos en las garras porque hay mucha gente que tiene unas garras devoradoras así que cuídate de ellos porque los que nosotros creemos que están más cercanos están más lejanos y los que están a veces pendientes de uno hermano es saber cómo le chupan la sangre te pueden chupar sangre cuando te prestan plata cuando te dicen cosas lindas esos que son lambiscones son los chupasangres modernos mucha, mucho cuidado porque todos aquellos que te adulan y te dicen que tú eres lo mejor, lo máximo ay hermanito esos no chupasangres que te van a devorar con los dientes y esa lengua para dejarte sin una gotita de sangre y sin una gotita de dinero y sin nada en la vida y después sí bueno mis hermanos que Dios me lo bendiga recuerda este es tu púlpito digital de Mega Giga Bendiciones usted por qué dice pero el padre por qué no habla de Dios es que usted se está perdiendo se está perdiendo los videos de por la mañana por la mañana hablamos del evangelio y por la tarde la pasamos también chévere así que su púlpito digital de Mega Giga Bendiciones gracias por ser parte de este canal se les quiere gracias por ver el video